Alfa Delta, Alfa Delta, aquí Alfa Delta. Aquí Alfa Delta. Alfa Delta, interrobo. ¿El rumbo de la unidad a escoltar es correcto? De Alfa Delta, negativo. Se dirige en dirección a este. Me coloco en su flanco derecho para corregir su rumbo. De Alfa Delta, correcto. Proceda. De Alfa Delta. Le comunico que la columna ha corregido su posición y se dirige al oeste. De Alfa Delta, me informo que los regalos se encuentran en buen estado. De Alfa Delta, recibido. De Alfa Delta, de Ecomaic. Le comunico que he contactado con el Rey Baltasar. Me informan que continúan con la ruta sin novedad. De Alfa Delta, recibido. Continuamos con la escolta. De Alfa Delta, recibido. Felicidades. Gracias por ver el video.